Empresarios nacionales y locales lo exigieron al gobierno de Michoacán desbloquear la vía del tren que cruza Lázaro Cárdenas a Morelia desde hace cinco días y que mantienen tomada a pobladores, tienen tomado esto, pobladores del municipio de Tarentán para exigir justicia por la desaparición de una persona. Kansas City Southern de México dijo que el cerco provocó que 17 convoyes estén varados en su ruta hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes puntos de comunicación del país. Se trata de una afectación relevante para la industria mexicana, para el comercio internacional, ya que se generan pérdidas económicas en distintos sectores, principalmente en hidrocarburos con abasto de combustible. La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán señala que la toma también perjudica a las industrias del sector automotriz, contenedores y reitera el riesgo que pudiera haber en algunas zonas del Pacífico mexicano desabasto de combustible por este bloqueo. Y por cierto, que esta es una responsabilidad de la Federación, ahí el Estado de Michoacán en las vías generales de comunicación no tiene que ver en este asunto, esto tiene que ser desbloqueado por instancias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también de Seguridad en el país.